Hola amigos de Tarenga Bueno, antes de empezar a trabajar con Photoshop, primero hay que organizar nuestro espacio de trabajo Para hacer esto, por ejemplo, queremos modificar nuestro panel en este caso este si queremos modificarlo para que pues tengamos las herramientas que más utilicemos a nuestro alcance y no estar abriendo la ventana de Windows y tratando de buscar las imágenes que queremos las herramientas que necesitamos en el panel para organizar nuestro espacio de trabajo y guardarlo para que permanentemente quede así lo primero que vamos a hacer es en nuestro caso, en mi caso personal yo quiero ver para eso vamos a donde diga Window o Ventana le damos click y como pueden ver aquí donde dice Workspace yo ya tengo el mío guardado con mi nombre este es el que viene por por defecto al abrir por primera vez Photoshop viene Basic este es lo nuevo que de Photoshop CS4 avanzado 3D, análisis automación color y tono pintura pintura proofing no sé qué signifique tipografía video web y aquí están las opciones para guardar el espacio de trabajo o borrar un espacio de trabajo y ahí ya está la parte de hasta abajo viene la parte viene los atajos del teclado y los menús en este caso vamos a crear nuestro propio espacio de trabajo yo no quiero que aparezca 3D quiero que aparezca acciones y aquí viene la pestañita de acción la ventana de acciones simplemente si la quiero acomodar en el panel selecciono esta parte le doy click y arrastro hacia donde lo quiero acomodar en este caso lo quiero acomodar arriba de ajustes sin máscaras y como pueden ver ya quedó aquí está ajustes y máscaras y aquí ya quedó acciones y la historia con la que hemos trabajado muy bien queremos si queremos más animation que es para crear en este caso podría ser hasta gifs animados pero esta no me interesa así que la voy a sacar y la voy a cerrar esta es la opción de 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 pinceles para por ejemplo si quieren crear un pincel personalizado o quieren en fin para para modificar el pincel simplemente seleccionen brushes y este es para clonar la fuente perdón para clonar la fuente esta tampoco esta opción ahorita por el momento no nos interesa lo vamos a cerrar canales esta opción pues pues tampoco no nos interesa así que lo vamos a cerrar ventana eh clone source que es el que viene con brushes color ese es el que ya tenemos aquí histograma histograma es donde va a venir el las opciones de de la imagen con lo que estamos trabajando igual la la de navegación y la información del archivo o de la imagen en este caso vamos a esta si me interesa la voy a a seleccionar y arrastrar la voy a poner en la parte superior eh como pueden ver ya estamos empezando a a hacer nuestro espacio de trabajo que otra más ventana perdón canales si nos interesa ya que es la que viene acompañada de las capas así que si la vamos a dejar información ya la tenemos composición de las capas esta no es para hacer notas y demás esta no nos interesa tampoco máscaras ya la tenemos que es esta layers como les comentaba es esta esta opción pues tampoco en lo personal a mi no me interesa es la de animaciones navegación ya la tenemos que es este notas en caso de que les quieran agregar notas a sus a sus trabajos esto es para el texto como lo van a quedar alineado incluso lo pueden hasta justificar o los caracteres dado que quieran el tamaño de la letra en fin esto también nos interesa esto lo voy a poner entre entre acciones y ajustes y aquí lo voy a dejar pads que es esta que es para los vectores estilos que es esta que ya la tenemos que son los estilos que de diseño swatch es lo mismo de color para elegir algún color específico y tool presets este tampoco me interesa y option tools bueno básicamente pues ya tenemos nuestro espacio de trabajo acomodado lo podemos guardar donde digo workspace o también lo pueden hacer aquí me dice essentials le doy click y le doy guardar espacio de trabajo puedo seleccionar la locación de los paneles los atajos del teclado y los menús y le podemos dar el nombre que queramos y le guarda y como pueden ver ya aparece aquí el nombre de mi espacio de trabajo para poder empezar a a trabajar con ahora si que con mis ajustes personales bueno cualquier duda que tengan me pueden mandar un mensaje privado en Taringa espero les haya servido hasta luego